¿Qué es el motivo por el cual vamos a hacer este test? Pues mirad la cabecita del muñecajo este, cómo se mueve. En este caso el pectoral mayor external y el poplipio. Se encuentra en el borde inferior de la sexta costilla. Nos encontramos en mudra de la articulación de forma angular, M, posición 1C. Cuando algún chakra se altera, como puede ser en este caso el cuarto chakra, como veis está girando en sentido contrario. Elimina la humedad y también especialmente la menstruación excesiva, la diarrea crónica.